¡Sí, amigos! Ha llegado ese otro momento del año en el que repasaremos los estrenos de la temporada. Sin embargo, la cosa se nos pone complicada, o sencilla, depende de cómo lo vean. Si consideramos todos los problemas que arrastró la temporada de primavera y que poco a poco también afectaron a esta, debido a eso y para efectos prácticos, en este video vamos a pretender que la temporada de primavera nunca existió, y consideraremos a todos los animes rezagados como parte genuina de la temporada de verano. Además, sean bien pacientes con nosotros, las fechas, y todo, han estado en constante cambio. Así que si notan una irregularidad, no olviden dejar un comentario para que nosotros, y todos los que vean el video, lo puedan tomar en cuenta. Comenzamos con Nakita Iwatashiwa Nekowo Kaburu, la nueva película de Estudio Colorido, que por cierto, ya pueden disfrutar en Netflix. En esta historia seguiremos a Muge, un estudiante de segundo año de secundaria muy peculiar, que está enamorada de su compañero Kento Hinode, tanto así, que constantemente lo sigue a todas partes como toda una acosadora. Las cosas cambian cuando un día Muge encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en un gato llamado Tarou. Así, poco a poco, se puede acercar más a Kento, pero eventualmente será cada vez más difícil volver a ser humana. Por su parte, esta temporada también trae buenas noticias por parte del equipo de Toei Animation, ya que tanto One Piece como Digimon Adventure retomarán su emisión el 28 de junio, a partir de los capítulos 930 y 4 respectivamente. Por supuesto, les recomendamos echarle un vistazo a los últimos episodios de cada uno de los animes para que se puedan poner al día. Y si de segundas temporadas se trata, seguiremos con Fire Force, el anime que nos demuestra con creces lo emocionante que pueden ser los bomberos, sobre todo en un mundo donde las personas estallan en llamas de la nada. Siguiendo con los animes rezagados de la primavera, retomaremos con la emisión de Bungon to Alchemy Shinpa no Haguruma, una propuesta bastante peculiar en la que nuestra protagonista interactuará con los escritores más importantes de la historia japonesa, mientras se dedican a purificar juntos a los contaminados. Apare Ranman se continúa ese mismo día y su historia sigue al brillante pero socialmente inepto Apare Sorano, y el astuto pero cobarde samurai Kosame Ishiki, quienes después de ciertos contratiempos se encuentran a la deriva en un barco que va de Japón a Estados Unidos. Su única alternativa, competir en el Transamerica World Race para ganar el premio y poder regresar a Japón. Así los dos tendrán que luchar contra rivales excéntricos y forajidos mientras corren por el salvaje oeste desde la línea de partida situada en Los Ángeles hasta la línea de meta en Nueva York, en un automóvil a vapor que construyeron ellos mismos. Un estudiante de instituto, un montón de chicas hermosas y una organización de pelea contra aliens. Eso es, Dokyu Hentai Eguzeros. Con esa descripción suena como que podría tratarse de cualquier hecho genérico, pero este tiene la particularidad de que la amenaza alienígena podría robar a todas las personas nada más y nada menos que su energía erótica. Todos sabemos que la comedia absurda nunca puede faltar y Shou Futsu Toshikashi Wa Densetsu el próximo 6 de julio parece tener un buen equilibrio entre un escolar, la fantasía y la ridiculez. Crunchyroll no planea quedarse atrás en cuanto a producciones originales, eso es claro. La temporada pasada fue de Netflix, pero para esta planean tirarse a fondo con su nuevo anime original, The God of High School. Esta serie sigue los pasos de un joven despreocupado y sus amigos en un torneo de artes marciales. Todo es normal, aparte de la misteriosa organización detrás de todo, unos extraños vínculos con lo sobrenatural y que tiene como premio cumplir cualquier deseo del ganador. No suena nada sospechoso. Oh sí. Otra de las series que retomaremos será Hokago Teibo Nishi, el nuevo anime de monitas chinas que hacen cosas, en este caso monitas chinas que van a pescar. Recordemos que este fue uno de los trágicos casos de la temporada de abril, así que la serie se detuvo cuando iba por el episodio número 3. Y por si ya extrañaban los gritos constantes de Asta, el anime de Black Clover es otro de los que regresarán después de una larga pausa. También nos sorprende, y alegra, ver que se aproxima la segunda entrega de Magio 2 Roji no Mahoritsu Sodanjimisho, un anime que en su momento logró ganarse toda nuestra atención. La historia es algo sencilla, pero encantadora, pues gira en torno a Toru Mugyo, un prodigio de la magia, y su ayudante Hiro Kusano, mientras investigan todo tipo de incidentes sobrenaturales. Decadence. Esta serie nos muestra un mundo en el que la extraña aparición de unos series llamados Gadol ha llevado a la humanidad al borde de la extinción. Pero no por completo, ya que los pocos humanos supervivientes viven en gigantescas fortalezas móviles llamadas Decadence. Allí hay dos tipos de personas, los Gears, capaces de enfrentarse a los Gadol, y los Tankers, que no tienen habilidades de lucha. Y, como no podría ser de otra manera, nuestra protagonista es una tanker que sueña con convertirse en una Gears a punta de entusiasmo y charlas motivadoras. Great Pretender es la historia de un estafador, pero no de cualquiera, sino del mejor estafador de todo Japón. Bueno, supuestamente, ya que él y su compañero terminan siendo completamente engañados por un hombre que les comenzará a traer cada vez más problemas. Ahora, ese mismo día, el estudio White Fox retomará la segunda entrega de ReZero, con la cual esperamos, de una vez por todas y después de mil y un inconvenientes, atar todos los cabos sueltos que quedaron pendientes con el final de su primera parte, con la que, por cierto, las opiniones quedaron superdivididas. Así que solucionemos esto como adultos. ¿Son Team Ren o Team Emilia? ¡Comenten! Luego, el 9 de julio, contaremos con otra de las series originales de Netflix, Japan Sinks 2020, basada en la famosa novela de ciencia ficción de Saki Okomatsu trasladada a la época actual. Es decir, que llegaremos a Japón en pleno 2020. Tras las Olimpiadas de Tokio, una serie de fenómenos climáticos catastróficos atacan al país nipón y hacen que todos, incluyendo a la familia Muto, comiencen a hacer todo lo que sea necesario para sobrevivir. Otra serie que volveremos a ver luego de quedarnos en la mejor parte es la continuación de No Guns Live, que sin dudas podría ser justo lo que necesitamos con algún nuevo giro en la trama y más batallas. ¡No bien una decepción! ¡En este mundo hay que estar preparado para todo! Entre otras continuaciones, ese mismo día tendremos la tercera temporada de Oregyaru, una comedia romántica que, entre un montón de clichés y sinsentidos, oculta una historia interesante con desarrollos de personajes bastante destacables. ¿Qué se puede hacer después de terminar con una relación que te arruinó la vida? ¿Cómo continuar con tu día a día cuando estás completamente devastado? Para el protagonista de Kanojo Okarishimasu, la respuesta es bastante simple. Mantelar una novia por un día. La chica es perfecta y agradable, hasta que la cita termina y conoce su verdadera personalidad. ¿Qué pasará entre ellos cuando se vean obligados a convivir juntos en la universidad? Segunda temporada de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Cada vez falta menos, ya que el próximo 11 de julio, con un total de 11 episodios, los fanáticos de uno de los isekais más relevantes de estos últimos años, presenciarán el despertar de Kirito en lo que será una épica batalla que culminará el arco de Alicization, pero que abrirá las puertas a nuevos mundos porque ni modo que dejen de sacarle provecho al pobre muchacho. Kirito, aunque a la mayoría le caigas mal, te deseamos lo mejor. Y por si no habíamos tenido suficiente ecchi y morritas chinas este año, el 12 de julio en Monster Musume no Oishia San, nos presentarán al Dr. Glenn, que dirige una clínica médica ejemplar para chicas monstruo con su asistente de Lamia, Zafi. Pechos, tentáculos y situaciones absurdamente absurdas. ¡Este anime tiene todo lo que podemos pedir! Días después, el 15 de julio, tendremos el estreno de Jibieto. Esta serie transcurre en el año 2030, cuando un peligroso virus comienza a afectar a todo el mundo. Se llama Jibia y los infectados se convierten en monstruos de acuerdo con sus edades, sexos y razas. Y por si todo el asunto de una pandemia no fuera suficiente, un samurái y un ninja viajarán desde el antiguo periodo Edo y juntos ayudarán a un doctor a encontrar la cura contra el virus. Por supuesto, no sin antes enfrentarse, no solo contra múltiples e incesantes monstruos, sino contra varios de los hostiles sobrevivientes. También retomaremos los episodios de Fugou Keiji Balance Unlimited, la nueva apuesta de Cloverworks, donde, como cosa rara en este tipo de series, seguiremos a un detective asignado a la moderna sede de prevención del crimen, donde solo se envía a aquellos que han causado problemas al Departamento de Policía Metropolitana, para asignarles los misterios más complicados y desafiantes. Al día siguiente continuaremos con la tan esperada quinta y última temporada de Shokugeki no Souma Go no Sara, donde, como de costumbre, nos envolveremos en una historia llena de increíbles recetas, reacciones exageradas, fanservice, competencias y buen humor. ¿Qué platillos nos servirán? Como confirmaron hace poco, esta parte cubrirá el arco de Blue, por lo que los protagonistas se estarán preparando para una increíble competencia internacional sin precedentes. Aquí abrimos un paréntesis para aclarar que la serie regresará al día 3 pero desde su primer episodio, es decir, que después de varias semanas aproximadamente es que se retomará el ritmo de la serie como tal. Y por supuesto que no olvidaríamos mencionar Shingeki no Kyojin Chronicles, la nueva película que recopilará los 59 episodios que van del anime, es decir, 3 temporadas completas en una sola película. ¡Todo esto el 17 de julio! La temporada no se trata solo de continuaciones, también tendremos el ova de Kabuki Show Sherlock, una serie de 6 episodios en los que podremos descubrir más sobre el pasado y futuro de Sherlock, Watson, Moriarty y los detectives Nagaya. Seguimos con Umibe no e Twanji, una propuesta algo diferente, pero no por eso menos disfrutable. Este shounenai presenta la corta historia de amor que se desarrolla entre un aspirante a novelista y un particular trabajador a tiempo parcial cuando se conocen en medio de una playa. Para concluir, a mediados de septiembre se estrena Shinkano Ou, una obra que, para resumirles bastante la cosa, podemos describir como un retrato de guerra, aventura, fantasía y tragedia. ¿Qué otras series planean ver en esta temporada? Recuerden dejar en los comentarios la lista de animes que sí o sí van a seguir. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartir con tus amigos, suscribirte y activar la campanita. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!